hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca hoy día voy a hacer un unboxing de un producto que me compré en la tienda rodan gun concepción y me lo compré porque ya quedan tres semanas para la temporada acá en el norte estaba revisando el equipo que me para tener en el auto y este nipper falló está roto por lo tanto me compré un nipper y como no tengo mostato en el kit aproveché de comprarme un hemostato me voy a comprar el más barato sin embargo por mil pesos más o dos dólares aproximadamente más vienen pintados con truchas hay de varios formatos yo compré la trucha café este cuchillo un cero toleran 0566 voy a dejar un link a un review que hice de este cuchillo en la descripción del vídeo viene bien empaquetado me regalaron una calcaonía genial qué más viene dos calcaonías gracias rodan gun concepción y aquí están los productos y dejarle otra más me compré un hemostato básicamente porque hay algunos anzuelos en que todavía tienen la rebaba y sin un hemostato no la voy a poder aplastar me compré con los colores en fario está genial le damos el nipper como pueden ver también está genial tiene para limpiar el ojo del anzuelo y cortar el típet bueno eso era el unboxing espero que los productos me salgan buenos si me salen buenos lo van a saber a la final de la temporada son los que voy a agregar al kit que ando trayendo en el auto y pretendo inaugurar la temporada pescando con este kit en cara que ando trayendo en el auto para ver cómo es el bolso porque en estos momentos desde que hice el vídeo de cómo hacerse un equipo de pesca para el auto voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo no lo he podido probar no lo he podido andar trayendo porque obviamente no es temporada de pesca pero sí lo bueno es que le pegué una raquiza para darme cuenta que tenía que cambiar el nipper es genial que además rodangán concepción me haya regalado tres carcaponías eso es todo si les gustó el vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y